Bien, en este problema nos dan dos osciladores y sus ecuaciones y nos piden en primer lugar la posición inicial. Para eso tendríamos x1 igual a coseno de omega t más pi medios. Si yo quiero calcular x1 para t igual a cero, sustituimos la t por cero y tendríamos a coseno de pi medios. Coseno de pi medios que vale cero y por lo tanto la posición del oscilador uno para t igual a cero sería también cero. Y para x igual a dos tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Aquí tendríamos coseno de omega t menos pi medios, pero si sustituimos la t por cero tendríamos a coseno de menos pi medios. Como sabemos el coseno de alfa y el coseno de menos alfa es lo mismo y por tanto aquí también nos daría cero. Ya tendríamos resuelto el apartado A. Para ver en qué sentido comienzan a moverse los osciladores tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. El oscilador uno cuando el tiempo vale cero estaría situado en pi medios de tal forma que el coseno de pi medios vale cero y la partícula estaría en la posición de equilibrio. A poco que aumentara el tiempo, el pi medios se vería aumentado y la proyección nos daría distancias negativas. Por tanto podemos decir que el oscilador número uno se está moviendo hacia la izquierda. De la misma manera podríamos hacer para el oscilador número dos que inicialmente al estar en menos pi medios estaría en la zona de abajo. En cuanto aumente por poco que sea con el tiempo ese ángulo, nos estaríamos metiendo su proyección en distancias positivas. Y entonces podríamos decir que ese oscilador se está moviendo hacia la derecha. Para calcular en qué punto se cruzan solamente tendríamos que igualar x sub 1 con x sub 2. Es decir, hacer A coseno de omega t más pi medios igual a A coseno de omega t menos pi medios. A y A se irían y por tanto nos encontraríamos con la igualdad de dos cosenos. Es decir, vamos a tener coseno de alfa igual a coseno de beta. ¿Cuándo tiene lugar eso? Pues dos ángulos tendrán sus cosenos iguales cuando sumados dan 2pi o un múltiplo de 2pi. De tal forma que entonces los argumentos aquí, las fases, omega t más pi medio más omega t menos pi medio tiene que ser igual a 2pi. Pi medios y menos pi medios se van y entonces tendríamos 2 omega t igual a 2pi. Por tanto, tendríamos que 2 y 2 se va y el tiempo que tardarían en cruzarse sería igual a pi partido por omega. Entonces, si sustituimos este valor de pi partido por omega en cualquiera de las ecuaciones de x, como recordamos x es igual a coseno de omega t más pi medio, si sustituimos ahora aquí el tiempo por pi partido por omega, nos encontraríamos que x sería igual a coseno de omega por pi partido por omega más pi medio. omega y omega se irían, pi más 2pi son 3pi medio y el coseno de 3pi medio valdría 0. Por tanto, se encontrarían en la posición de equilibrio. Y por último, para calcular la diferencia de fase de esos dos osciladores, tendríamos que a omega t más pi medio restarle omega t menos pi medio. Esto, omega t y omega t se iría y entonces quedaría pi medios más pi medio, que son pi radianes, la diferencia de fase que existiría entre ellos. Y el problema quedaría terminado.